El sabor de los chicos Y a saltar se ha dicho ¡Mirá! El sabor de los chicos viene a bailar Estamos preparados y ya va a comenzar Salgo la cabeza y subo Y ahora empiezo a saltar ¡A ver, a ver! Hoy, hoy, salta Es divertido Hoy, hoy, salta Salta conmigo Hoy, hoy, salta Con los amigos Una puerta, una puerta Una puerta, una puerta El sabor de los chicos Salta y su música Y a la mitad se adelanta Salta para atrás Salta de costado Para el otro lado Este baile sí te va a gustar Como dice Hoy, hoy, salta Es divertido Hoy, hoy, salta Salta conmigo Hoy, hoy, salta Con los amigos No puedo, no puedo No puedo parar Hoy voy a saltar, estoy metido Hoy voy a saltar, salta conmigo Hoy voy a saltar, con los amigos No puedo, no puedo, no puedo parar No puedo, no puedo No puedo parar